Aunque será un año difícil por incrementos a la tarifa eléctrica y la eliminación del subsidio a los combustibles, el sector comercio de Torreón prevé un crecimiento del 3% para este año, informa José Antonio Baile-Smith. Hay un incremento del 3% para este año, son los análisis que traemos y vamos a trabajar en contra de varios factores, algunos de ellos, por ejemplo, el aumento de la luz que ya se anunció, el retiro del subsidio del IEPS, por ejemplo, también en los combustibles. Son varios factores, sin embargo, tenemos nosotros la confianza de tener por lo menos un 3% de aumento de lo que es este año. Se maneja una inflación para este año alrededor del 4,5% a nivel nacional y se espera que el crecimiento sea del 2%, nosotros esperemos superar ese 2% y llegar al 3%. El presidente de la Cámara de Comercio detalla que el año pasado iniciaron operaciones 200 nuevos comercios. Hubo cierre de comercios, pocos, muy pocos, nosotros en la Cámara tuvimos cerca de 30, pero de esos 30, te puedo comentar que por lo menos 25 fueron nada más un cambio de giro o un cambio de ubicación. Sin embargo, tuvimos casi 200 incrementos, 200 afiliaciones más, y sí hubo, el sector que más creció fue el sector turismo y el sector de servicios, más que el comercio, el sector turismo muy importante también, sobre todo aquí en nuestro estado, que con siete pueblos mágicos han tenido mucha importancia, y lo que viene del buen fin y ventas navideñas, hubo muchas ventas en este sector. Con imágenes de Alejandro Hernández para RCG Informa, Alfonso Hernández.